¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! Y la paz no se puede avanzar en la noche sin la luz, ni puede navegar en el barco si no hay más. Necesitarse Dios, yo también necesito de Él, no puedo ser feliz si en mi vida no tengo su amor. Todo lo que me ofrece este mundo es mentira y vanidad, como la niebla en la mañana que pasa y no se ve más. ¡A su nombre! ¡Oh, que oramos, Señor! La palabra del Señor dice en San Juan, capítulo 15, porque separado de mí, nada podéis hacer. Necesitamos de Él, hermanos. ¡Aleluya! ¡Oh, gracias, Señor! El que llegue a entender con conciencia quién es Dios, hallará el tesoro de la vida y la salvación. No fanáticamente, como muchos lo hacen hoy, dando lo que no quieren y hablando sin amor. Necesitas de Dios, yo también necesito de Él, no puedo ser feliz si en mi vida no tengo su amor. Todo lo que me ofrece este mundo es mentira y vanidad, como la niebla en la mañana que pasa y no se ve más. ¿Cuántos lo creen? Por ocasión, el apóstol Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿pero a quién iremos? Si fuera de ti no hay quien salve. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que solo en Él hay vida? ¡Oh, gracias, Señor, por tu presencia! Es por eso que hoy te aconseja el Señor, a través de este canto con mis cuerdas y mi voz. Todo lo que tú hagas, que sea tu propiedad, no hables lo que no sabes, qué problema tú tendrás. Necesitas de Dios, yo también necesito de Él, no puedo ser feliz si en mi vida no tengo su amor. Todo lo que me ofrece este mundo es mentira y vanidad, como la niebla en la mañana que pasa y no se ve más. ¡Vamos, ayúdame, vamos! Necesitas de Dios, yo también necesito de Él. No puedo ser feliz si en mi vida no tengo su amor. Todo lo que me ofrece este mundo es mentira y vanidad, como la niebla en la mañana que pasa y no se ve más. ¡A su nombre! ¡Puede sentarse! ¡Deja la cordera de ahí, Manuel! ¡Te adoramos!